La República de la Verdad 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 Es un proceso que teníamos en curso con el presupuesto anterior Y ya iniciando con los trabajos de coordinación de cara a lo que será el 2022 Y las primeras acciones que tendrá el gabinete ahora en enero Alex, yo quisiera que empezáramos conversando porque fue de los últimos hechos con los que cerramos el 2021 El apresamiento del cabecilla de una banda de los que estafaban al gobierno a través del programa Quédate en Casa Tenemos entendido que la persona que se apresó en esta ocasión encabezó una banda que estafó al Estado con 18 millones de pesos en tarjeta a través de Quédate en Casa ¿Cómo dieron al traste con el apresamiento de esta persona y en qué está ese proceso? Bueno, este señor que ahora mismo está siendo procesado, se le están imputando numerosos cargos de delito electrónico, estafa al Estado dominicano Es una persona que hemos dado con él por las diversas denuncias que se han dado con relación a irregularidades en su comercio Tú sabes que el tema, la transferencia monetaria que ha selectado a través del programa Superate anteriormente con Soli Realmente deja un rastro en las cosas que pasan La administradora de sus sitios sociales también tiene un control evidente de cómo la gente va haciendo las transacciones Este era un comercio que había sido muy denunciado Un comercio en el cual se arrojaron diversas irregularidades como transar en horarios Fuera de un horario de lo que se entiende como un horario laboral Un comercio que en un día te hacía transacciones Incluso se le imputa en un día haber hecho dos mil y algo de transacciones Para que tú tengas una idea y la audiencia también la tenga No tengo los datos para compararlo con este año Pero el año pasado, por ejemplo Tú sabes que el boro navideño se utilizó con relación Cuando hablas del año pasado, ¿te refieres, Alex, al 2020 o al 2021? Diciembre de 2020 Cuando se le hizo apertura Se hizo apertura el año pasado para el boro navideño También se hizo apertura de todos los comercios para los beneficiarios de los programas Quédate en casa y de solidaridad en ese momento Se hizo una apertura para que los grandes comercios pudieran entrar Dígase, ¿qué se entiende por grandes comercios? Los supermercados La Sirena, Jumbo Todos esos comercios grandes conocidos por la mayoría Se abrieron temporalmente por la gran demanda que iba a haber Por el boro navideño en la calle en ese momento Bueno, Rosario, déjame decirte que lo normal o lo máximo que se veía transando en un gran comercio Como un supermercado de ese nivel Eran mil transacciones al día como mucho Casualmente, este comercio, como otros que también hemos visto Un colmado te registra el mismo día que ponen la ayuda social Que cae en la cuenta de los beneficiarios Dos mil quinientas transacciones aproximadamente en un día Pero qué barbaridad Es una barbaridad evidente de lo que había en ese colmado Yo sería muy bueno explicarle a la ciudadanía en qué ha consistido esta situación Antes de proceder, Alex, me gustaría citar el nombre que veo aquí Según las informaciones que ha ofrecido la Fiscalía Se trata del propietario de un colmado en la comunidad de Platanal Adentro En el Distrito Municipal de la Canela en Santiago Estamos hablando de este caso, ¿verdad? Sí Este es el último caso Uno de los casos que más ha llamado la atención Uno de los casos más denunciados Que hace tiempo le hemos dado seguimiento a este ciudadano Pero tú sabes que hay procedimientos legales En el Gabinete de Política Social como institución Aunque sea la afectada Aparte de la gente pobre que iba a consumir Con el dinero que se le ponía Nosotros mismos no podemos iniciar un proceso judicial Ni hacer un allanamiento Sino que es de acción pública esto Si no es de acción pública Se le estaba dando seguimiento conjuntamente con el ICAT Conjuntamente con Crímenes de Alta Tecnología del Ministerio Público Y fue hasta este momento que conseguimos la orden de allanamiento Para validar y conformar el expediente Para acusar formalmente a este ciudadano De la estafa al Estado Dominicano Entonces, en este momento fue que se pudo proceder Estamos hablando de José Antonio Santana Moronta Del Colmado Moronta Oigan ustedes Platanal adentro En el Distrito Municipal de la Canela O sea, es un pueblito de Santiago Que tú me estás diciendo a mí Que registraba más de 2.000 transacciones En el mismo día en que se hacía el depósito De quedarte en casa Que pudo registrar exactamente Lo que, en comparación Para ponerlo en contexto Quizá Yo un voluperón Que es uno de los supermercados más grandes del país En una zona sumamente populosa Te podía registrar el año pasado en diciembre 1.000 transacciones en un día Ese Colmado En la Canela de Santiago En un pueblito Te registraba 2.400 2.500 Y todo esto se hacía en un datáfono Lo que la gente conoce como el Berifón O lo hacían con varios datáfonos ¿Cómo era el proceso? ¿Y cómo terminaron ustedes Dando, digamos, con el paradero de esta persona? Yo lo que quería decirte, José Y que hay que poner en contexto A la ciudadanía Fruto de la pandemia Cuando llega el COVID-19 Al país Que ya era mundial Pero cuando aquí llega el brote principal Cuando hay que cerrar los comercios Hace este programa De quédate en casa Conjuntamente con otro programa Aquí hizo el Estado Como fase 1, fase 2 Y para ti Para los comerciantes Que no cotizaban Y este programa Quédate en casa Por el fruto de la celeridad ¿Qué tenía? Tenía 800.000 Beneficiarios Que era la base De comer el primero Del programa anteriormente Llamado Solidaridad En ese momento Se adhieren 760.000 personas 1.560.000 Personas Eran los beneficiarios De quédate en casa Con esa base En ese momento Por la celeridad Del proceso Eroservice Nos vimos en la necesidad Ya que no había Bueno, se vio la gestión Pasada en la necesidad Ya que no tenía la posibilidad De entregarle tarjeta A toda esa gente En un corto plazo Y con el confinamiento De hacer una modificación En el sistema De beneficiarios Aves Para que la gente Con la cédula Pudiera ir a transar Un comercio Y hacer sus consumos El sistema Se convirtió En altamente vulnerable Para esa gente Que transaba Con la cédula No así Para el que tenía La tarjeta Entonces En la vulnerabilidad Estamos hablando Alex Disculpa Tú dices que la base Eran 800 mil personas Que tenían el plástico De la tarjeta Solidaridad Ahora supera O sea que los 700 mil Y pico Que se agregaron Con cédula Estaban en riesgo De que se le estafara De esta manera No La modalidad Que se ha utilizado Es con esa base Que no tiene tarjeta Exacto Estamos hablando De 700 mil personas Más Era vulnerable Un sistema En el cual Con algunos códigos Más la cédula De una persona Beneficiaria Entonces Hacían el transado En un verifón Y ese verifón Entonces le consumían El dinero Tú sabes que ADE funciona Como básicamente Como un banco Para el Estado Es la intermediaria Entre el comercio Y el banco Entonces se hace El transado En un colmado Y ya a final de mes O en un término X Entonces ya el comercio Recibe el dinero ¿Qué pasó? Muchos comerciantes Porque Este caso de Moronte Ha sido el más sonado Pero déjame decirte Que hay Decenas de personas Apresadas En Baragona En San Juan En Santo Domingo Oeste Y en varios lugares Del país Que hemos ido Desarticulando Algunas de estas Mafias Que todavía no tenemos La certeza De irse al Ministerio Público Si es una sola red O hay diversas Células Que se han dedicado A esta mala práctica Lamentablemente Para acometer Este fraude Es obligatorio El consorcio O en este caso La complicidad Con un comercio Que esté adherido A la red de abastecimientos sociales Que sea beneficiario De la ADES Por donde la gente Pudiera transar Entonces Muchos de estos comercios Se han asociado A esa delincuencia Y han prestado El berrifono Hemos determinado Que hay asociación Que hay diversas modalidades De sociedad En el cual se parte 50% 40% 30% Y hacen ese transado Muchas veces Lo hacían Algunos Pudieron En su declaración Es decir Que tomaban El padrón De la Junta Central Electoral En sectores Y en ese padrón Hacían el ejercicio Conjuntamente Con el berifono Al colmadero Se le pagaba Y ahí Era prácticamente La dinámica Era justamente Lo que te quería preguntar ¿Cómo adquirían Estas personas Las cédulas Entonces era A través De los padrones Electorales El padrón De la Junta Central Electoral El padrón De electores Muchos de ellos Lo han utilizado Y ha sido parte De su confesión De que utilizan El padrón Y con el padrón Van transando Con la cédula En ese momento Acuérdate que Quédate en casa En un momento Tuvo hasta 7 mil pesos De 5 7 mil pesos Ahora mismo Está en lo que El presidente Prometió Que es la doble En 1650 ¿Qué pasa Con el millón 560? Como era un programa Temporal Y el Estado Dominicano No está en capacidad De mantener Un programa Social Con ese compromiso Económico Por tanto tiempo Se iba a trabajar Una desescalada De cara a abril De este año Pero Se hizo la primera Desescalada Solamente Se retiraron 210 mil personas Y hoy Son beneficiarios De los programas Sociales del Estado Un millón 350 mil personas Se tomó la decisión En abril O bueno Se tomó la decisión En diciembre Para hacer una Desescalada Escalonada Hasta abril De año en curso Y se quedaron Como beneficiar Un millón 350 mil personas Tú dices Que en diciembre Del 2020 Tomaron la decisión Y nos fueron Desescalando Hasta diciembre Del 2021 No Hasta abril Del 2021 Hasta abril Se desmontó El programa Quédate en casa Y se quedó Entonces El programa Que existía anteriormente Que era Comeres primero Que hoy es Súperate Entonces Ese programa Fue duplicado Porque el monto inicial El que había En la gestión pasada Era 825 pesos Y el presidente Que había prometido La doble En la campaña Entonces Ponen en ejecución La doble Y ahora Los beneficiarios Se benefician Valga la redundancia Por 1650 pesos Mesuales Pero vamos a ver Dentro de esos Dentro de ese Millón 300 mil Que tú dices Hay algunos Que estaban En quédate en casa Y que entonces Transan con cédula ¿Hay algún plan Para entregarles tarjeta O ya se le ha entregado Tarjeta En mitad de que se quedan De manera definitiva En el programa Desde la fecha Hasta el día de hoy Se ha hecho un plan De entrega de tarjetas Y se le ha entregado A la gran mayoría Ya al día de hoy Quedan menos de 100 mil Personas Por recibir su tarjeta Que en ese proceso Estamos Tú sabes que hay A nivel mundial Hay una Hay una escasez Del material Mineral Con el que se Elaboran los chips Y hay problemas Con la marca Para adquirir Para el abastecimiento De plástico De tarjeta Que se ha ido Supliendo en la medida De la posibilidad Además tú sabes Que eso es una operación Que en la cual Se va convocando A la persona Se le va llenando Su data Se va validando Los niveles de pobreza Que tenía Ya que El mismo proceso De la pandemia Ha tenido Una movilidad social De la gente Hacia arriba Y hacia abajo En su calificación De pobreza Es un proceso Que hay que seguir validando Hasta entregar La última tarjeta El proceso Todavía Esto sigue siendo Vulnerable Para la gente Que todavía No tiene La tarjeta La tarjeta Es totalmente segura El que tiene tarjeta No la ha pasado Solamente a la gente Que transa con la C Entiendo Alex Contigo Y con el gabinete De política social Hay muchísimos temas Que tratar No tenemos tiempo Para mucho Pero no quisiera Que te nos vayas Sin contarnos Un poquito De cómo estuvo La entrega Y la ejecución El pasado mes De diciembre Del bono navideño Que sabemos Que la gente Tiene todavía Hasta el mes De marzo De este año 2022 Para consumirlo Si Mira tú sabes Que el gabinete De política social Como básicamente Dentro de la zondilla Del gabinete Todo lo que es Subsidios sociales Y este tipo De programas De cara A fortalecer A combatir La pobreza A darle bienestar Social a la gente Caen dentro Del gabinete De política social El gabinete De política social Tuvo la responsabilidad De la distribución Macro institucional La recepción Del bono navideño Conjuntamente Con el banreservas De parte De máster Que en este año Fue la marca Que emitió Las tarjetas Hicimos la entrega Institucional A todas las instituciones Que iban a hacer La entrega directa A cada uno De las personas Que estaban dentro De su rango De acción Entonces Para nosotros Ha sido una labor Sumamente exitosa Hemos seguido Luego de que ya Hicimos la entrega Total Del millón 750 mil personas A nivel macro Institucional Le hemos estado Dando seguimiento Con el banco De reserva A las incidencias Porque todos sabemos Que aunque no esté Malo de nosotros Ya la distribución Individual Pero Una situación Que pudiera generarse Nos hace a todos Corresponsables Y el gabinete De política social Ha sido la cara visible Con relación A la entrega Del bono navideño Hasta ahora El proceso Va sumamente bien Ha sido tomado En cuenta Sectores representativos De la sociedad De la fuerza viva De la nación Con los sectores Eclesiásticos Con los militares Con la persona De 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 Vulnerables Del país Con gente Del mapa De la pobreza Y se han tomado Todas las Estructuras Que tiene el Estado Dominicano Para llegar Hacia esa gente Pobre Que lo necesita Recordar Que Para canjear El bono navideño Obligatoriamente Debe ser Personas que no estén En nómina Ni privada Ni pública Personas militares De rango De oficial superior No pueden ser Tomados en cuenta Ni personas Beneficiarios De los programas Sociales del Estado O sea El millón Trescientos Cincuenta mil personas No puede Canjear Un bono navideño Ya que tuvo Un beneficio Adicional De mil pesos Que le puso El Estado Dominicano Para disfrutar De la navidad Esto es un proceso Igual que una tarjeta De crédito O de débito Normal Se llama Se activa Y una persona Puede canjear Solo una tarjeta Hasta ahora No hemos tenido Incidencia Ni problemas Y ha sido Un proceso Limpio Un proceso Que ha adoptado De dignidad A la gente Y que le ha permitido Tener una feliz Navidad Con los recursos Que el Estado Le ha asignado Para ello Muchísimas gracias Alex Recordarle a la gente Que todavía Hoy 3 de enero Si usted tiene Su bono navideño Que sabemos Que hay muchísima gente Que nos recibió Cerca del fin de año Del 2021 Tienen hasta El mes de marzo Todavía de este año 2022 Para consumir Los mil 500 pesos Que están disponibles En esta tarjeta Del bono navideño Alex Tendremos que invitarte Nuevamente A República de la Verdad Para tratar Otros temas De proyectos Interesantísimos Que sabemos Que se ejecutan Desde el Gabinete De Política Social Por ahora No hay tiempo Para más Y nos queda Solo agradecerte Por tu participación Muchas gracias Rosario Un placer Gracias Bueno amigos